No es un plan inmediato, pero la morocha juega con el 50,50 entre Buenos Aires y los Estados Unidos. Karina Gelinek dejó preocupados a sus seguidores de Instagram al postear una foto desde el Caribe. Sí, aunque parezca muy extraño. Sucede que Ense venía hablando de una mudanza a Miami, y el mensaje que dejó en las redes fue algo inquietante. La verdad es que estaba muy bajón en Buenos Aires por temas personales. Me hace bien estar en otros lados, escribió la vedette, lo que siguió alimentando los rumores de que había emigrado de la Argentina. En ese contexto, Karina Gelinek habló de su futuro en la ciudad de las palmeras, «No me mudo ya, ya. Hay muchos planes. Lo que salió en los medios, no es así. Nada que ver», contestó. Sobre los motivos por los cuales decidió viajar en estos días, Karina Gelinek contó que no se trató de un cansancio, como se rumoreó en las últimas semanas, sino que implemente fueron algunos compromisos pactados hace tiempo. «Me vine de viaje por un evento de moda. Ese fue el motivo. No me voy a ir de mi país como algunos sentenciaron. Amo Argentina y apuesto por mi país. Tengo fe de que todo va a mejorar, pero me hace bien estar un poco en cada lado», aclaró la vedette y modelo. Sin embargo, Karina Gelinek reconoció que sufrió un bajón anímico en el último tiempo por algunas situaciones personales que le tocaron atravesar, y que aún debe resolver algunas y otras, superarlas. Sí estuve medio bajón por unos temas personales. Por un lado, porque se murió mi perrita de nueve años, y otros temas personales que me pusieron un poco bajón. Pero yo soy una persona alegre y positiva», sostuvo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.